La Última Cena La asamblea de ancianos del pueblo y los príncipes de los sacerdotes se reunieron en el palacio de Caifás para encontrar el medio de prender a Jesús y condenarle a muerte. El maestro había dicho a sus discípulos unos días antes de la Pascua, El Hijo del Hombre será entregado para morir en la cruz. El jueves, víspera de Pascua, Jesús envió a dos de sus discípulos a la ciudad. Ir, les dijo, Y os saldrá al encuentro un hombre con un cántaro de agua. Seguidle y decida al dueño de la casa donde entre que prepare una sala para celebrar una comida en la fiesta de Pascua. Los dos discípulos cumplieron lo ordenado y prepararon la mesa poniendo en ella manteles, jarras, platos, es decir, todo lo necesario. Llegada la tarde, Jesús se sentó a la mesa con los doce y tomando un jarrón con agua y una toalla, les lavó los pies, demostrando que hay que ser humildes. Luego, mientras cenaban, les dijo, Ciertamente os digo que uno de vosotros me entregará a los soldados. Tomó la palabra Judas, el que iba a entregarle diciendo, ¿Soy yo acaso, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús, mojando un bocado de pan y dándoselo a Judas Iscariote, y añadió, Lo que has de hacer, hazlo pronto. Y Judas, evitando la mirada de los otros, salió de la casa en cuanto pudo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!